Marto Herrera, como secretario de Hacienda, sabemos que será la propuesta para el gobernador del Banco de México, que actualmente es una institución de gran calado, indispensable para la estabilidad macroeconómica del país, y bueno, pues ya toma oficialmente las riendas de esta secretaría central estratégica, es la columna vertebral para México, ya toma las riendas Rogelio Ramírez de la O. Vamos a escuchar cómo se despidió Arturo Herrera, entre otras cosas me parece importante, él dijo que lo peor de la crisis ha pasado ya. Pero si bien es cierto que pasamos por unas circunstancias económicas muy muy difíciles, y en la parte sanitaria por temas tan dolorosos con la pérdida de las vidas de muchos compatriotas, yo estoy convencido que estamos dejando lo peor de la crisis atrás, tenemos que ser todavía muy cuidadosos en las próximas semanas, me parece que todos vamos a enfrentar un mejor México, un México más optimista, y será un compromiso de todos el que asegurarnos que podemos construir un mejor país que el que dejamos en el 2019. Muchas gracias y hasta luego. Es lo que dice Arturo Herrera, insisto, de acuerdo a su visión, ha pasado lo peor de la crisis, y bueno, hay que destacar que será recordado como el secretario de Hacienda, que le tocó navegar en medio de esta crisis económica mundial, medio de la pandemia, y cuando menos nos deja una visión de esperanza. Dice que lo peor ha pasado ya de la crisis, e insisto, se perfila como el próximo gobernador del Banco de México. Tenemos ya...